Gracias por ver el video. Ambil arah timur laut di jalan Parehwates menuju jalan Merangka Sepawon. Ambil arah timur laut di jalan Parehwates menuju jalan Merangka Sepawon. Timur laut di sebelah. Bisa ngelap itu ya. Air-air puter-puter ya. Ini cari jalan guys. Air-air puter-puters. Air-air puter hey- Air puter let depression. Air puter dos 20 tem발. Air puter biking bal dit. Air puter bot sistema di inovator. No, no, no. No, no, no. Tanya dong Ini ambil tadi, ambil dulu biar gak kotor Woy, oke Jalan lagi guys Ini enak guys Jalan lagi guys Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak satu jam lagi ya cepat Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Cepat Cepat Batak Seperut Yang Baru Ini enak 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 Viento ¿Puedo cucharar a una ciudad? ¿Qué es странa? ¿Quieres al demokratio? ¿Qué es mi dolor? ¿Puedo cucharar ¿Puedo cucharar? ¿Puedo cucharar? ¿Puedo cucharar esta ciudad? ¿Dónde ir con este otro lugar? Siempre soy que le pegue a la niña. ¿Como? ¿Como? ¿Dónde? 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 No, 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 no. es un aseto es que ya siria y ah bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!